Hola amigos, soy Luis Cadena y en esta ocasión quiero traerles un video tutorial acerca de teoría básica musical. Vamos a aprender una regla armónica muy sencilla, muy simple de aprender y que les puede ayudar muchísimo. Así que por favor compartan el video, suscríbanse a mi canal ahí arriba, aquí en el canal de YouTube o háganle like a mis páginas, Jueves con Cadena, Luis Armando Cadena Jr. en Facebook y en YouTube, Luis Relampo, que ya me conocen por más de 10 años trayendo videos de bajo quinto para todos ustedes. Discúlpenme, está entrando una llamada, déjenme ver quién es. Es un amigo, no lo voy a contestar ahorita. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es el video en general. Vamos a hablar acerca de una teoría musical muy sencilla y vamos a hablar de una regla armónica súper básica que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas dentro de la música norteña. Esta es una regla en una escala mayor. Entonces vamos a hablar de la escala más común del mundo que es la escala de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Son siete notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Es la octava del Do que está acá arriba. Entonces Do es la misma nota. Pero hay siete grados en esta escala. El primer grado es Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si no te la sabes, entonces a lo mejor no necesitas estar viendo este video. Primero te tienes que aprender los tonos, las escalas y luego ya empiezas a ver este rollo. Pero si lo estás viendo, ojalá que lo apuntes y que lo estés analizando. Le vamos a cambiar el nombre a los tonos. Nomás le vamos a poner números o grados. El primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado y octavo grado. En una escala mayor. Esto solamente es una escala mayor. Y la regla armónica la voy a explicar aquí. Bien sencilla para todos ustedes. Olvídense de la primera, la segunda y la tercera. Ahora, si así les enseñaron, no hay ningún problema. No están equivocados. Simple y sencillamente es una manera sencilla de explicarte cómo acompañar una polca, una redoba, un chotiz, un guapango. Algo muy sencillo en la música norteña. No hay problema, pero eso es incorrecto. Teóricamente hablando, esa enseñanza es incorrecta. No te confundas. Aquí vamos a aprender los grados correctos de una escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, así los vas a aprender. La regla indica, y la regla es la siguiente. Así que ponen mucha, mucha atención. Indica que la primera nota es mayor. El primer grado. El segundo grado es menor. El tercer grado es menor también. El cuarto grado es mayor. El quinto grado es mayor. O séptimo. El sexto grado es menor. El séptimo grado es menor. O disminuido. Y se regresa a la octava, que es Do otra vez. Entonces, primer grado es Do mayor. Segundo grado, el Re menor. Do, Re, Mi. El tercer grado es menor también. El tercer grado es menor también. El cuarto grado es mayor. Fa. El quinto grado es mayor. Séptimo. Sol, Sol. El sexto grado es menor. La. Menor. El séptimo grado es. Si menor. O si disminuido. Y luego Do. Esa es la regla básica, armónica, más sencilla que existe. Entonces, ustedes lo que tienen que poner atención. Ahora, olvídense del nombre. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok. Ahora, en la misma escala, Re. Es la misma. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces, sin siquiera saberme los nombres. Pero Re, Mi menor. Fa sostenido menor. A lo mejor la nota. El cuarto grado. El quinto grado. Quinto grado. El sexto grado. El séptimo grado. Séptimo grado. Re. Y lo mismo acá. Mi. Segundo grado. Tercer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Sexto grado. Séptimo grado. Y lo mismo acá. Fa, fa, fa. Segundo grado. Tercer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Sexto grado. Séptimo grado Y el primer grado es Fa Todo es relativo, es igual Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te ayuda esta regla? Ahí disculpen los nombres Como les digo, los nombres no tienen nada que ver con la regla de números Mientras tú sepas que el grado en el que estás Lo que debe considerarse es un menor o un mayor o un séptimo o un disminuido Entonces, ustedes ya tienen la capacidad mental De ir moviéndose desde a pasón Sin necesidad de estarse atascando con los nombres de los tonos Solamente la numeración Entonces, si estás en La bemol O estás en Si bemol Es exactamente la misma postura La bemol o Si bemol Y lo digo por las coordenadas de Fa Lo mismo con Mi bemol O con Mi en una acordeón de Mi En Re, perdón En una acordeón de Mi Mi bemol es una acordeón de Fa Entonces, no importa No se atasquen al saber el nombre Y contándose este es Fa Sol La Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi No se atasquen con eso Porque se van a tardar mucho Y el número nomás La regla es bien sencilla El número es el que importa Si estás en un 2 Por regla Es un menor Entonces, si estás en un 3 Es otro menor No importa el nombre Porque si estás en Si tú estás en La bemol Entonces, si quieres Estás tocando un bolero Nada me importa Primer grado Segundo grado En el tercer grado Regresivo Segundo grado Menor ¿Qué nombre es? No sé Pero no me importa Porque yo sé que ya La armonía La armonía que está dando ese bolero Es el 1 El 2 El 3 El medio paso Que le llamamos Medio paso Entre el 3 y el 2 Que se regresa Y luego al segundo grado Entonces ¿Qué me importa a mí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese segundo grado? Nomás con que sea menor Entonces yo estoy Si me preguntan el nombre ahorita No se los voy a decir No se los puedo decir Tendría que buscar La bemol Sol Sol sostenido La bemol La La sostenido Ok La sostenido menor Entonces tendría que estar Todo un tiempo ahí Queriendo sacar tonos ¿Para qué? Ese es el Del 1 Del primer grado Al segundo grado Al tercer grado Se regresa Medio Medio Este Medio paso Y Este Termina el segundo grado La primer parte de la armonía Entonces Bien sencillo Ok Voy a hablar acerca De otra cosa Que también Creo que es importante Voy a estar dando Este Tips acerca de las De los tipos de armonía De los tipos de progresiones Armónicas Que hay Esa es una progresión Armónica muy sencilla Que es la 1 6 2 5 La 1 6 2 5 La 1 Se acuerdan que el 1 Es mayor En do La sexta Si estoy en el 8 Este es el 1 O el 8 8 7 6 Esta es la sexta Entonces 1 6 2 5 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ¿Se acuerdan la escala? 1 2 3 4 5 6 7 Bueno regresivo es igual 8 7 6 5 4 3 2 1 Esa es la octava Y esa es la octava Son 3 octavas en el diapasón 1 2 3 3 octavas de do La do grave Do medio Do medio Do agudo Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 O 8 También Si tuviéramos más para arriba Más cuerdas Era otra octava Entonces aquí En esta progresión básica Es el Acuérdense El 1 El 6 El 2 Y el 5 ¿Se acuerdan de la regla armónica? Sencilla La primera Es mayor El sexto era menor ¿Se acuerdan? El 2 Es menor Y el quinto Puede ser mayor O séptimo A estos También se le conocen Como círculos Esta progresión Se le conoce A mi me la enseñaron Desde pequeño Como un círculo Con menores Hay un círculo Con tercera La tercera De los otros Que realmente Es la cuarta Y sería El 1 El 6 El 4 Y el 5 1 6 4 Y 5 Entonces Pero les voy a enseñar La 1 6 2 Y 5 1 6 Luego 2 Y luego 5 1 6 Aquí ya lo estoy variando Un poco Es el mismo tono Pero ya nomás Más comodidad para mi Para tocar Y luego el menor Que también le estoy poniendo Un 9 Para no poner todo El tono Y luego la séptima Y luego ya tú lo puedes hacer Con más variantes Por ejemplo Digo con más Este adorno Más rebuscado Se puede decir la palabra Y ya meterle un 6 Un mayor séptimo Y ahí le van metiendo Te vas acomodando Pero la progresión Sigue siendo la misma El 1 El 6 El 2 Y el 5 Y ahí van Y voy a estar hablando De más progresiones Más delante Pero esta progresión Creo que es la más La más básica Cuando estás aprendiendo A tocar Y a ligar 4 notas Estás tratando De ligar 4 grados En tu escala Entonces recuerden No les importe El nombre Sino ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo En do ahorita En la posición de do Aquí en el bajo sexto Si la cambio a re Es lo mismo No me pregunten No me pregunten las notas No se atoren No se atasquen Con los nombres Estos solamente son posturas Es repetitivo El instrumento es fácil de aprender Solamente hay que buscarle La repetición Y guiarse con la puntuación De los bajo De lo que es el diapasón Esta puntuación Es muy importante No está aquí Nomás porque uno Quiere adornarle Las cosas Al bajo sexto No Esta puntuación Está aquí Por un motivo Muy importante De guianza Es una guía Para que tu mano Se mueva Entre uno y otro El de enfrente A lo mejor No sea tan importante Porque por ejemplo En mi caso Que estoy un poquito Gordito No lo alcanzo a ver Cuando estoy tocando Pero los de aquí arriba Estos que están aquí arribita Que son importantísimos Deben de estar ahí Para mí Y yo no entiendo Por qué nomás En ocasiones Le ponen solamente Aquí Aquí Y aquí Que faltó Con todo lo demás Acá es la primera Aquí el primer punto Segundo Todos son importantes Hasta acá arriba Son importantísimos Porque me indica Dónde empieza la escala De nuevo En el doceavo Empieza otra vez igual El doceavo Y luego otra vez Empiezas en el tercer trasto Después del doceavo Esto es lo que viene siendo El hueso El dos es exactamente aquí Entonces Perdón Es muy importante Saber dónde estamos Pero no O sea Es importante Prenderte los tonos No me lo tomen a mal Si es importante Sabernos los nombres De los tonos Pero no es Es fundamental Ok Cualquier cosita Amigos Dios me los bendiga Muchísimas gracias Por la atención Y ya saben Suscríbanse En mi canal De YouTube Suscríbanse En Facebook Sigan Jueves Con Cadena Y Dios me los bendiga Que tengan un excelente Excelente Fin de semana Hasta luego Bye 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 bye